Saludos, queridos amigos. Hoy en el estudio de Alatra TV tenemos al estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, vivimos en una época en la que el desarrollo tecnológico se acelera y la tecnología se está arraigando profundamente en nuestra vida, la simplifica significativamente y la hace más cómoda. Nuestras casas y nuestras ciudades son cada vez, como se dice, más inteligentes. La robotización también tiene lugar en los lugares de trabajo, lo que seguramente facilita en muchos aspectos el trabajo de las personas y cada vez más a menudo sucede que sustituye completamente a las personas. La consecuencia negativa de la robotización es el desempleo tecnológico y al día de hoy todos nos enfrentamos a una pregunta, ¿qué debemos hacer cuando la tecnología que parece facilitarnos la vida nos quita el trabajo y el sustento? Por eso, hoy me gustaría hablar de las dificultades que ya existen en el mundo actual y del impacto que la inteligencia artificial tendrá en nuestro mañana. De hecho, la inteligencia artificial es maravillosa. Veámoslo desde la perspectiva de los beneficios que aportará a la humanidad. Empecemos por algo sencillo. Hoy en día, incluso en los dispositivos, nos ponemos a buscar lo que necesitamos. Y en ese momento, precisamente, la inteligencia artificial se pone a trabajar y nos da pista. ¿Verdad? Sí. ¿Es esto conveniente? ¿Forma un muro de noticias? Es muy conveniente, por supuesto. Lo que nos conviene. Bueno, un muro de noticias no es gran cosa, pero los productos deseados que buscamos se nos ofrecen inmediatamente. Además, se reúnen todas las ofertas que hay en Internet, más aún. Por ejemplo, nos interesa algún tema, que es... La medicina, por ejemplo. Tomemos la medicina. Ni siquiera iremos lejos. Tenemos mucha información sobre este tema. Solo tenemos que teclear en el navegador lo que nos interesa. Y esa misma inteligencia artificial reúne toda la información detallada disponible. ¿No es cómodo? Muy cómodo. Y luego, habrá más, porque el progreso no se detiene. Y de nuevo, todo está diseñado para hacernos la vida más fácil y mejor. Por ejemplo, ahora la inteligencia artificial está fragmentada. Funciona un poco por aquí y un poco por allá. Bueno, nos hace la vida un poco más fácil en todas partes. Pero hay que entender que decenas de empresas trabajan hoy en día para crear una superinteligencia. Y llevan mucho tiempo trabajando en ello. ¿Qué significa superinteligencia? La superinteligencia, amigos míos, es una máquina única con toda la información en ella, que lo maneja todo. Si miramos, digamos, hace cinco años, todavía no teníamos esas capacidades. Pero ya estaban trabajando en ello. Y lo hacían muy seriamente. Y no había capacidades por falta de soluciones técnicas. Como dicen los expertos, el hardware no estaba a la altura. Hoy, todo esto ya es posible. Es decir, hemos llegado a un punto en el que cualquier día, esta superinteligencia, bueno, ya veremos sus resultados y beneficios para nosotros. ¿Y cuál es el beneficio? Es enorme. Por ejemplo, ¿has tocado el tema de la medicina? Sí. Imagínate, ahora ha habido una pandemia. Muchos han estado enfermos, muchos se han enfrentado a ello. Muchos se han preocupado por ello. Incluso los sanos han tratado de llegar a los médicos, etc. Pero, ¿qué es la medicina? Es la gente. Las personas cometen errores. Sí, son capaces de cometer actos heroicos. Pero, sea como sea, el factor humano sigue siendo siempre el factor humano. Un médico está en consulta. Tiene muchos pacientes. Pero es una persona y tiene muchos problemas propios. Pero aquí tiene que abstraerse, ayudar a la gente. Y así sucesivamente. ¿Tiene siempre tiempo para llegar a la raíz del asunto? ¿Y por qué hay tantos errores hoy en día en la medicina, amigos? Todo se debe a que solo somos humanos. Sin embargo, la superinteligencia no cometerá errores. Absorberá la experiencia de millones de médicos. Absorberá toda la historia de la medicina. Y ya la está absorbiendo. No absorberá, sino que ya ha absorbido mucho. Además, para cada paciente va a tener un enfoque individual, en primer lugar. Y, en segundo lugar, conocerá todo el historial de un paciente. Toda la información, los resultados de los exámenes. Todo se dirigirá hacia ella. Y todo esto se acumulará en ella. Es más, como inteligencia artificial, como médico, observará constantemente a una persona. ¿Qué compra? ¿Qué bienes consume? ¿Qué come? ¿Qué intereses tiene una persona? ¿Cuánto estrés tiene? ¿Cuánto le afecta ese estrés? Etcétera. En otras palabras, ¿qué tipo de vida lleva a una persona? ¿Cómo vive? ¿Por qué? Porque estará en todas partes. Una única inteligencia artificial estará en todas partes. Hoy en día, por ejemplo, tenemos muchas. El piloto automático de un coche es un dispositivo. En los gadgets se encuentran otros dispositivos. Vamos a otro sitio y allí hay un tercer dispositivo. Mientras que eso será un único sistema que lo absorberá todo. Estará en todas partes. Es un centro único para procesar toda la información. A partir de lo que tecleas en el buscador. Lo que ves. ¿Cuánto tiempo caminas? ¿Cuánto tiempo estás sentado? Esto es solo una indicación de tu movilidad. O, por el contrario, de que no te mueves lo suficiente. ¿Verdad? Entonces, un médico ya estará... Una especie de libro de la vida. Absolutamente cierto. Y el médico recibirá esta información. ¿Es eso malo? Por un lado, la gente dirá, ¿cómo es posible? ¿Esto es un control total? No. Esto es un cuidado total de nosotros. Así es como los mejores padres tratan a sus hijos. Cuando en realidad, esto no es sobre protección. Sino un cuidado real de sus hijos. No de una manera descuidada. Sino que se preocupan realmente de lo que el niño come. De cuánto descansa. De que no se sobrecargue. De que no tenga demasiado frío. Y, naturalmente, admítanlo. Un médico así, antes de que usted se enferme, le avisará y le preescribirá el medicamento. Y le dirá a qué farmacia tiene que ir. O se encargará de que se lo entreguen. Esto es realmente maravilloso. ¿Por qué? Porque la medicina se ocupará más de la prevención. Cada vez habrá que recibir menos tratamiento. Y habrá métodos fáciles de prevención. Ya se está trabajando en ello. Y de forma bastante seria. Bueno, mucha gente simplemente no lo sabe. Pero es así. La calidad de la asistencia médica mejorará significativamente. Algunos dirán, pero, ¿qué pasa con los cirujanos, por ejemplo? Bueno, ya sabemos que hay sistemas robotizados que realizan cirugías complicadas. Ya existen desde hace tiempo. Pero todavía los controlan las personas. No importa. Todavía los controla una persona. Pero algunos de esos sistemas ya realizan cirugías por sí solos. Y la inteligencia artificial nunca se equivocará. Reconozcámoslo. Todos somos humanos. Y todos sabemos cuántos errores cometen los cirujanos. Los mejores cirujanos del mundo realmente cometen grandes errores. A veces incluso fatales. Por decirlo suavemente, un robot nunca cometerá errores. Esta inteligencia ahora está siendo entrenada, ¿verdad? Con la experiencia de la gente. De nuevo, fíjese. Para un humano, incluso para un cirujano, para ver cómo se desarrolla, por ejemplo, una cirugía mínimamente invasiva, aunque sea una cirugía abdominal, no importa. Todavía tiene que comprobar los sensores. Tiene que girar a la izquierda o a la derecha y mirar. Su atención está demasiado dispersa. Y al mismo tiempo, tiene que concentrarse en su acción para no cometer un error. Un robot nunca se equivocará porque todos los sensores están en él simultáneamente. Bueno, por ejemplo, una inyección. Dicen que incluso esto... Sacar sangre de la vena, por ejemplo. Sacar sangre de la vena, sí. Pero a menudo nos encontramos con el problema de la punción. O una vena nos encontró. Nos encontró. O algo más. Entonces, el robot nunca cometerá un error. Sencillamente, sensores infrarrojos. Lo ve todo y lo hace mejor que nadie. Y así, en odontología, neurocirugía y oncología, no importa lo que haga. Y de nuevo, incluso una profesión trivial, un traumatólogo, nadie puede componer un hueso roto mejor que un robot. ¿Por qué? Porque tiene rayos X en la cabeza. Como dicen, puede ver a través de todo. Y en lo que hará, lo considerará todo. De nuevo, su estado, su ritmo cardíaco, el nivel de dolor que está experimentando. Añadir la medicación para el dolor o no añadirla, etc. Ahora, empezamos a hablar de cirugía. La cirugía está bien, pero existe la profesión de anestesista. Por ejemplo, después de la anestesia, especialmente la anestesia general, lamentablemente, todavía hay casos de complicaciones graves. ¿Por qué? Al proporcionar una dosis errónea, no tener en cuenta algunos factores, una reacción alérgica. Entonces, por algunos factores que la gente desconoce, se producen complicaciones. Todo se reducirá a cero. ¿Por qué? La medicina volverá a ser segura. Y todo esto es exactamente gracias a la superinteligencia. Así que, como ves, hemos tomado solo una pequeña área. Incluso en lo que a mí respecta, puedo decir que me sorprendió mucho que, de hecho, estos desarrollos ya existen. Incluso se están probando. Por ejemplo, el robot cirujano da Vinci. Los desarrollos han estado en marcha desde la década de 1980 y llegó a la gente 20 años más tarde, en la década de 2000. En la conciencia de algunas personas, la palabra cirujano todavía se asocia a una imagen completamente diferente. Un médico de pie, inclinado. En definitiva, no se imaginan que se realizan cirugías a distancia que ya se realizan ahora, por ejemplo, en China, a 3.000 kilómetros de distancia o donde un médico está sentado en la habitación de al lado. Bueno, de nuevo, has dicho un médico está de pie, inclinado. Y poca gente piensa que las cirugías, especialmente complejas, duran horas. Sin embargo, un médico es un ser humano. Claro, por supuesto. Se cansa, se agota. Además, él mismo tiene problemas de salud. Una carga posicional forzada. Esto embota su atención. Y hay otro factor humano general. También puede tener problemas en casa, problemas con alguien en el trabajo. Y al igual que todos nosotros, entre los médicos, incluso cuando un médico toma alguna decisión seria con respecto a su salud, al igual que todos, también tiene varios pensamientos en su cabeza que lo distraen. De ahí surgen los errores. Esto es realmente así. Mientras que la superinteligencia artificial no tendrá esos problemas, como se puede ver, esta asistencia médica será de un nivel completamente diferente. Y ahora, esto ya no es un cuento de hadas. Esto ya es una realidad. Ni siquiera de mañana, sino prácticamente de hoy. Bien, en este caso, hemos tomado solo este campo, solo la medicina. Tomemos otro campo. ¿Cuál? Bueno, por ejemplo... ¿Las artes, por ejemplo? Por ejemplo, las artes. Por ejemplo, los artistas. De hecho, al día de hoy ya hay tecnologías en las que la inteligencia artificial dibuja según un texto determinado. Se le proporciona un texto y crea cuadros. ¿Cierto? Sí, sí. Además, ya hoy, la inteligencia artificial es capaz de crear un cuadro que ningún pintor puede reproducir. ¿Por qué? Porque en todos los campos artísticos será capaz de expresarse y hacerlo mucho mejor que un humano. ¿Por qué? Lo analiza todo y es matemáticamente preciso. No comete errores. Bueno, algunos dirán, ¿y qué pasa con la autoexpresión? Chicos, al día de hoy las redes neuronales poseen una intuición artificial y una imaginación muy amplia. Por lo tanto, algunas personas tienen esa actitud. Bueno, es una máquina sin alma. No es capaz de pensar, fantasear y concebir. No alcanzará a un humano. Ya lo ha superado. Pongamos un ejemplo sencillo. En 1989, Garry Kasparov ganó a un ordenador en ajedrez cuando ya era un campeón. Un campeón. Cierto. Sin embargo, en 1997, un ordenador ya le ganó Kasparov, pero en ese momento era... El campeón del mundo. Sí, en ese momento seguía siendo un campeón mundial invicto. De hecho, en ese momento, la época de la dominación de un ser humano sobre una máquina ya había terminado. Desde entonces y hasta hoy, si nos fijamos, los sistemas se han ido desarrollando. Ahora ganan a las personas incluso en el póker. Pues bien, amigos míos, si lo saben, el póker es en realidad un juego más bien psicológico. En él hay que saber farolear y distinguir un farol. Es decir, utilizar la intuición, usar la imaginación, la observación y todo lo demás. la gente ya no puede ganar ni siquiera en el póker. ¿No es así? Entonces, resulta que la inteligencia artificial tiene intuición artificial. Por supuesto. Así como la imaginación. De ahí que entre los artistas existe la opinión de que son insustituibles, al igual que entre las personas de cualquier otra especialidad. Pero, en cualquier caso, será una máquina, funcionará mejor, será mejor en cualquier estilo de arte. Tomemos el periodismo, por ejemplo. De hecho, hoy en día, las máquinas son incluso mejores escribiendo artículos. Sí, son muchos. Vox periodistas que escriben para Bloomberg News, The Washington Post, Los Ángeles Times y el mismo Forbes. Y lo más interesante es que hoy la inteligencia artificial ya gana premios de periodismo. Y los desarrolladores dicen que los lectores ni siquiera sospechan que esos artículos han sido escritos por la inteligencia artificial. Que era inteligencia artificial y no un ser humano. Sí, claro. Y se supone que un lector no debe sospechar eso. Bueno, esto es maravilloso. Mira que nuestra vida es cada vez más interesante, mejor y más segura. ¿Sabe usted? En efecto, miren, consideremos simplemente este punto. Al día de hoy, una persona necesita, sí, puede pedir productos a través de Internet, se los entregarán, etcétera. Pero admítanlo, en realidad es como cuando, por ejemplo, te pones unas gafas virtuales y te encuentras en un supermercado. Puedes ir y elegir cualquier producto que te guste, mirarlo, averiguar detalles sobre él y pedirlo. Y te lo entregarán en tu casa. de forma maravillosa y espléndida. ¿Verdad? No hay que salir. Y ante una situación como la que tenemos ahora, de pandemia, etcétera, quiero decir que no hace falta salir. No hace falta salir de casa, estar entre la gente y poner tu salud en riesgo. ¿Correcto? Bueno, sí, a partir de hoy, desde 2020, ya hay robots de entrega, de clasificación y de logística. Hay robots de entrega, robots clasificadores y todo lo imaginable. Fíjese en lo cómodo que es. De nuevo, tomemos las carreteras, por ejemplo, la logística, especialmente los conductores de camiones de larga distancia. Son choferes que conducen camiones enormes y tienen que estar al volante durante mucho tiempo, entregando mercancías de un punto a otro. Sin embargo, ya hay camiones equipados con pilotos automáticos en los que una máquina conduce el vehículo. ¿No es maravilloso? En primer lugar, se elimina el trabajo duro. En segundo lugar, se trata de la seguridad. Una máquina no permitirá acciones estúpidas. Esto es realmente así. Solo recordemos, la gente estaba de vacaciones en un crucero. Esto ocurrió no hace mucho tiempo y el capitán decidió hacer un gesto con la mano a un amigo y encalló el barco en los arrecifes. Es inconcebible que la inteligencia artificial cometa un error. Sencillamente, es incapaz de cometerlo porque, en primer lugar, está programada para garantizar la seguridad y realizar todo de forma oportuna y correcta, teniendo en cuenta un montón de factores. Un humano es incapaz de tener en cuenta tantos factores como una máquina. ¿Es eso malo? Mira qué futuro tan maravilloso se vislumbra en el horizonte. ¿Verdad? Tal vez los meteorólogos por fin tendremos un pronóstico del tiempo. Tal vez, bueno, no, ni siquiera una máquina podrá con eso. ¿Por qué? Ahora tenemos tal situación. Muchos factores. Con el clima, que no es porque los climatólogos sean malos. Aquí, incluso para la inteligencia artificial, será muy difícil calcular porque todo está cambiando. Al menos puede haber algún tipo de sistema de alerta para la gente. Bueno, el sistema de alerta será sin duda mejor. Será más rápido, mejor y de mayor calidad. Por ejemplo, hay una amenaza, un tsunami, un terremoto masivo o una actividad volcánica. Cuando esto ya es inevitable, entonces es muy sencillo para la superinteligencia hacer llegar esos mismos autobuses y evacuar a la gente muy rápido, inmediatamente. Mientras la gente piensa, sin embargo, ¿cómo es hoy en día? Surge un problema. Una persona informa a otra. La dirección superior toma una decisión. Entonces, empiezan a buscar una manera. ¿Dónde conseguir esos autobuses? ¿Cómo evacuar? ¿Cómo hacer una carretera? Esto lleva tiempo. se pierde tiempo. Mientras que se trata de vidas humanas. Y fíjese en la cantidad de personas que mueren por culpa de nuestra lentitud y nuestra burocracia. ¿No es así? ¿Quién no se ha enfrentado a esto? ¿Amigos? ¿O no ha oído o visto esas cosas? Los mismos incendios, accidentes o cualquier otra cosa. Esto es realmente un problema. Mientras que en este caso todo funcionará mucho más rápido. ¿Esto mejora y aumenta la calidad de nuestras vidas? Seguramente sí. ¿Y qué hay de la calidad de los productos? La producción con condiciones de trabajo peligrosas. Trabajo de producción monótono. Donde una persona... Por supuesto. Esto también disminuye los defectos de fabricación y aumenta la productividad. Naturalmente. Un humano se cansa. Un humano se cansa y empieza a... A cometer errores en el lugar de producción y a veces incluso fatales. Absolutamente cierto. Simplemente por el cansancio banal. Mientras a una máquina no le importa. Puede trabajar 24 horas al día. ¿Qué puede pasarle? Es solo una máquina. Incluso si se rompe, ese mismo robot lo reparará de inmediato. Cualquier fallo del programa se reinicia inmediatamente. Y eso es todo. Una máquina está trabajando de nuevo. ¿Por qué? Porque la superinteligencia la supervisa. Una especie de gran niñera para todos. ¿No es conveniente? Así que, sea cual sea el campo, este futuro es maravilloso. Sin embargo, amigos míos, este maravilloso futuro solo puede darse en una sociedad creativa. El hecho de que esto sea inevitable. Esto es inevitable. Les daré un ejemplo sencillo. Los ingresos del sector de las tecnologías de la información. Bueno, al menos este año serán de más de 4 billones de dólares. Piénselo, un pastel tan grande con un valor de 4 billones de dólares. En su opinión, ¿cuántas bocas se abren ante este pastel? Muchas. Sobre todo si comparamos que todo el sector de la defensa, incluyendo el tráfico de armas y absolutamente todo tipo de gastos, cuesta solo 2 billones. Son gastos a nivel mundial. Mientras tanto, las TIE, tecnología de la información, ya se estiman en 4 billones. Esto es significativo. Por supuesto. Por eso, hay quienes quieren quedarse con todo. Y en esto se ha trabajado muy seriamente, a fondo, y durante mucho tiempo. De hecho, todo esto es maravilloso. Es a la vez médico y maestro. Es maravilloso. pero en una sociedad creativa. Mientras que el formato consumista tiene otra cara. ¿Por qué? Lo acabamos de señalar. Esto indica que todo el personal médico se verá obligado a buscar otro trabajo. Pregunta, ¿dónde lo buscarán? Sí, eso ya es una cuestión relevante hoy en día, por supuesto. Ciertamente. ¿Y por qué una persona se verá obligada a buscar un trabajo? Porque nosotros, como consumidores, no iremos a un humano. Iremos a una máquina, ya que la calidad es mucho mayor y el coste es mucho menor. ¿Verdad? Nos amamos a nosotros mismos. ¿No? Se supone que amamos tanto a ese médico como para visitarlo a costa de nuestra salud y nuestro bolsillo. Con el fin de mantenerlo. En realidad, no actuaremos así porque somos consumidores, como los demás. ¿Es esto lógico? Lo es. Tomemos la pedagogía. Este año de clases a distancia ha demostrado que las personas son imperfectas. Para que lo entiendan, la calidad de la educación ha bajado un 30%. ¿Por qué? Porque cuando la educación es en un aula, es una cosa. Pero cuando es a distancia, aquí ha influido el factor humano. Los profesores que se conectaban con sus propios alumnos a distancia simplemente se han relajado. Dicen, aprende esto por tu cuenta, también aquello y algo más. Un fenómeno temporal, sí. Por supuesto. Lo resolveremos más tarde. Un profesor está en casa, sus hijos corren alrededor, hay otras cosas y en general no tiene ganas. Así que todo se hace negligentemente y el nivel de educación ha descendido drásticamente. ¿Es eso posible con una máquina? Nunca. Una máquina se ocupará de todos individualmente. A cada persona le dará la educación que ésta realmente necesita y encontrará el enfoque para cada persona. Fíjense que una máquina encontrará un enfoque para cada niño de forma individual. ¿Por qué? Porque es el mejor psicólogo y es mejor maestro que cualquier otro y enseñará a cualquier niño al máximo de lo que un niño puede aprender. ¿Acaso es eso malo? Es bueno. Pero hoy en día ya existen tecnologías similares. Sí, ciertamente existen estas tecnologías hoy en día. Los doctores. Se están probando y ya se está llevando a cabo una seria sustitución de todo el personal docente, desde el subalterno hasta el superior. Las universidades y todo lo demás se convertirán en virtuales, así como las escuelas secundarias. Primero, todo es demasiado caro. Y segundo, todo tiene un costo. Mientras que aquí solo se programa un tutor. Acabamos de decir que este año habrá cuatro billones en ti, incluso un poco más. Pero no se ha tenido en cuenta ni la medicina, ni la pedagogía, ni nada más. Sin embargo, en pedagogía se mueven muchos miles de millones y muchos miles de millones en medicina. ¿No es así? Y todo fluye a las manos de una persona. Todo fluye a las manos de una persona, quien será el primero en crear y poner en marcha la superinteligencia artificial. ¿Será una sola persona? Por regla general, es un grupo. Después de todo, conocemos la historia. En la historia, algo siempre lo hace un grupo. Unas cuantas personas, entusiastas. Luego, empiezan a competir entre ellos. Bueno, por decirlo de una manera culta. Y uno de ellos sobrevive. Habrá un solo propietario. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros, amigos, vive él. Cada uno de nosotros es un alfa que aspira a convertirse en un super alfa. Y los que creen que ya son un super alfa quieren convertirse en un mega alfa. Quieren convertirse en él. Y en todos nosotros está ese él. si no vivo, si latente. Esto es inevitable. Dale a una persona una oportunidad en las condiciones de un formato consumista y esto definitivamente sucederá. Al día de hoy no ha ocurrido, pero ha habido muchos intentos. Podemos retroceder en la historia y ver Hitler, Napoleón, Alejandro de Macedonia, a quienquiera que tomemos. Todo es una manifestación de qué? Un alfa. Un super alfa que aspiraba a convertirse en un mega alfa. Una lucha ¿por qué? Por el propio egocentrismo. No es así. En el formato consumista es realmente así y nadie se librará de ello. Así, los pedagogos se quedarán en la calle y los médicos se quedarán en la calle. Todos se quedarán en la calle. ¿Por qué? Todas las profesiones serán sustituidas y eliminadas gradualmente en todas partes donde haya beneficios. Ahí entrará la superinteligencia. Bueno, según los futuristas al menos una profesión será definitivamente muy privilegiada los especialistas en TI por la época. Bueno, no una, tres. Incluso tres. Nombran a tres. Especialistas en TI, luego abogados y financieros. Son al menos tres profesiones del futuro. ¿Verdad, amigos míos? Los primeros en quedar afuera, digámoslo culturalmente, serán los especialistas en TI. Es inesperado. Inesperado. Poca gente lo sabe. Pero le diré a qué se enfrentan los especialistas en TI hoy en día. Los que empezaron su carrera antes, por lo menos hace diez años y ya eran especialistas en TI, programadores, se han ganado la confianza y ahora son demandados. La gente lo sabe, se les necesita, siempre tienen trabajo. Pero en cuanto a los jóvenes que vienen, para ellos ya es difícil encontrar un trabajo. Todavía hay muchas empresas que utilizan los servicios de los especialistas en TI. pero ya hay un problema. ¿Por qué? Porque hoy en día esa misma superinteligencia, vuelvo a insistir, está en decenas de empresas. Hay empresas grandes, hay empresas inteligentes y todas compiten entre sí por ser las primeras en crearla y lanzarla. Así que este sistema ya escribe programas mejor y más rápido que esos mismos programadores, incluso los de más alto nivel. Y mucha gente ya ve, sobre todo lo que se dedican a las tecnologías de la información, ven a aparecer programitas supuestamente escritos por personas. Pero los que tienen acceso a estos códigos ven que estos códigos son tan lógicos, son tan perfectos que es muy difícil que la gente los haga. Entiendo que algunos programadores ahora, los que nos están viendo, dirán, vamos, eso es imposible, es imposible sustituirme. Amigos míos, lo que utilizan son algoritmos triviales, matemáticas simples. ¿Quién es el mejor matemático? En el pasado, los jugadores de ajedrez también pensaban que no podían ser reemplazados. Y hace 200 años, los tejedores, imagínense, una profesión que había existido durante miles de años y que se transmitía de generación en generación, también estaban seguros de que vivirían así para siempre. Y de repente, se creó un telar. Bueno, eso sucedió. Y recordemos tiempos más recientes, en los que los agricultores tenían caballos de tiro y su profesión era... Trabajaban solo una vez al año, cuando tenían que arar la tierra. Los que tenían pequeñas huertas, pequeñas superficies, lo hacían ellos mismos, mientras que había terratenientes y gente que tenía territorios enormes, que había que preparar para la siembra, etc. Entonces, utilizaban a aquellos agricultores cuyo único trabajo era criar caballos de tiro, entrenándolos a propósito, haraban mucho más rápido, mejor y con mayor calidad, etc. Y durante todo el año se ocupaban de los animales. Era un trabajo estacional que los mantenía todo el año y también pensaban que su profesión era eterna. Pero entonces apareció el tractor y los tractoristas pensaron orgullosamente que definitivamente no serían reemplazados. Hasta que apareció ¿quién? Un piloto automático. Y hoy, chicos, ya hay granjas donde la presencia humana es nominal. Todo, empezando por el cuidado de los animales y las plantas, la siembra, la cosecha, la escarda, lo hacen sistemas automáticos, controlados por la inteligencia artificial. Así que es solo cuestión de tiempo, un poco más. ¿Sabe lo que he recordado? Hay un psicólogo que es básicamente consultor de algunos presidentes en los Estados Unidos. Una vez le preguntaron ¿cómo se imaginaba las empresas del futuro? Y dijo que se imaginaba que solo quedarían dos empleados en las fábricas, una persona y un perro. Que una persona es necesaria para alimentar al perro mientras que un perro es necesario para mantenerlo alejado? Para mantener a la persona alejada de una máquina. De las máquinas. Sí, ya se está llegando a eso. Pero ahí también había un problema. ¿Por qué? Porque cada máquina tiene que funcionar según su programa y demás y la gente tiene que supervisarla. Por ejemplo, esos mismos especialistas en ti son necesarios para escribir estos programas y todo lo demás. Pero en cuanto a la superinteligencia entre nuestras vidas, todo cambiará inmediatamente. no habrá necesidad de un humano en absoluto. ¿Por qué? Porque la superinteligencia es una máquina multifuncional. Podrá supervisar las máquinas, podrá activar oportunamente los robots que reparan las máquinas, que limpiarán, restaurarán, construirán y todo lo demás. Y será controlada por una sola superinteligencia. Aún así, hay gente que piensa que nosotros los humanos somos tan perfectos que los robots nunca nos sustituirán. Cierto, todo el mundo piensa así. Es decir, acabamos de hablar de los especialistas en ti, pero los abogados también piensan que, bueno, ¿cómo puede haber un robot juez? Eso no es realista. Hay tantas situaciones, tantas insinuaciones en esta jurisprudencia. Sin embargo, ¿de qué se trata realmente el asunto? ¿Cómo pagar un soborno y cómo hacer un trato con una máquina? No hay manera. La ley se aplicará. Pero nos dirán que eso es bueno y estaremos de acuerdo porque, perdón, si no eres culpable, no te harán culpable. La ley será observada perfectamente por todos. De nuevo, eso es maravilloso en una sociedad creativa. En una consumista, bueno, en una consumista, los jueces piensan desplazarán a cualquiera pero no a nosotros. El mismo Elon Musk dijo que muchas personas inteligentes realmente subestiman. No lo entienden. ¿Y sabes qué es lo que da miedo? No entienden lo serio que es todo. Y él dijo esto es soberbia y en realidad un error evidente que... No es soberbia, es estupidez. Lo siento, gente, por una expresión tan simple, pero esta es nuestra locura humana. No evaluamos la situación en la medida en que deberíamos evaluarla. Por eso hemos llegado a lo que tenemos ahora. Sin embargo, espero que hablemos más de lo que tenemos ahora. Pero ahora estamos hablando de alta tecnología y hay una gran omisión aquí también. De nuevo, nuestro alfa interior dice que somos insustituibles. ¿Verdad? Sí. Un fabricante de estufas dirá, ¿puede un robot construir una estufa tan bien como yo? Puede, pero solo 10 veces mejor que tú, amigo mío, porque un robot lo calculará todo. La calidad de los ladrillos utilizados, el cemento, la arcilla, todo lo que se utiliza, según el material y según qué tipo de estufa y, matemáticamente, calculará el mejor diseño de una estufa para esta habitación con el menor coste y la mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque conoce las matemáticas mucho mejor que tú, amigo mío, por muy buen fabricante de estufas que seas. Como ves, no importa quién tomemos o qué tomemos, no hay profesión que no pueda ser sustituida por esta inteligencia artificial. He recordado como la inteligencia artificial derrotó a los jugadores de Go. Ya los derrotó. Lo que dijeron sobre cómo se produjo. Bueno, se consideraba imposible, pero ya no pueden ganar. ¿No es así? No pueden. Y admiraban tanto el juego de la máquina que no se limitaba a tomar de la base de datos algunos movimientos que la gente le había enseñado, sino que hacía... Pensaba, hacía el tipo de jugadas que la gente no sería capaz de hacer. Sí, eso es exactamente lo que les encantó. Ciertamente. Que nunca habían visto tales movimientos. Que es mucho más inteligente y ve más allá. Por lo tanto, cualquier especialidad que exista hoy será sustituida por máquinas. Y en realidad, esto es correcto. Así es como debería ser. Deberíamos pasar por esta cuarta revolución tecnológica, porque sin el desarrollo de la tecnología, chicos, todos nosotros no veremos un futuro. Esto es realmente así. Espero que lleguemos a ese tema y lo discutamos también. ¿Por qué es tan importante la revolución tecnológica? Porque un humano debería liberarse de cualquier trabajo. Un humano debería dedicarse al autodesarrollo. En cambio, cuando un ser humano está ocupado con el trabajo, no tiene tiempo para ocuparse de sí mismo y dedicarse a su propio desarrollo. Tiene demasiadas preocupaciones. Es cierto. También quería hablar sobre la opinión de los optimistas de la tecnología que dicen, vale, hubo tres revoluciones, la primera, la segunda y la tercera. Si algunas profesiones desaparecieron, nos adaptamos, aparecieron otras nuevas. Cambiamos de cualificación en alguna parte y aparecieron nuevas profesiones. Claro. Bueno, y esta vez probablemente será lo mismo. No será así. Cualquier profesión, tomemos cualquiera de ellas. Ya hemos hablado al periodismo, tomemos a los artistas. ¿Pueden ser sustituidos? Pueden, amigos míos. Hoy ya vemos conciertos de subpersonalidades, es decir, personas fallecidas que... Correcto. Michael Jackson en la entrega de premios. Absolutamente cierto. Un rapeo fallecido actúe en el estadio. Un holograma. Un holograma. Un hermoso espectáculo que se hace. Ninguna persona puede hacer un espectáculo así. Y, de nuevo, la actuación es simplemente excelente. Así que, mira, estos son los beneficios. Simplemente, estamos mirando un poco hacia adelante. La aplicación de las tecnologías modernas que ya están disponibles y se están haciendo, pero bajo el control de la inteligencia artificial. Un ejemplo sencillo, los artistas más famosos y promocionados, los que todos amamos, seamos sinceros. Es su logro. No, es un logro de sus productores. De hecho, hay gente más talentosa. Por mucho talento que tenga una persona en el escenario, esto solo indica que tiene un productor de gran talento. Esa eminencia gris a la que no vemos. Gracias a él, vemos a los que están en el escenario. Y ahora, veamos cómo va a empezar. Al fin y al cabo, no es un cambio brusco. Es gradual, pero rápido. Natural. Es rápido, pero natural. La inteligencia artificial entrará de forma imperceptible para nosotros. He aquí un ejemplo sencillo. Por ejemplo, amigo mío, tú eres un productor, tienes fondos, tienes contactos y sabes cómo hacerlo. Y tienes una opción, contratar a un chico o a una chica, o a un chico y una chica, y empezar a promocionarlos como cantantes. Cantan bien, se mueven bien y son prometedores. O contratar, por ejemplo, a un cantante virtual. Solo tienes que comprar una imagen, digamos, a la misma empresa que ha creado esta inteligencia artificial, la superinteligencia. Seleccionas y dices qué tipo de imagen necesitas, cómo te la imaginas, y te proporcionan ese avatar virtual. Y simplemente, empiezas a promocionar a este cantante virtual que puede cantar, alcanzar cualquier octava y asegurar cualquier tipo de actuación. Puede alcanzar todas las notas. Cualquiera, sí, nunca desafina. Canta mejor que los demás, se mueve mejor que los demás. Es el más sexy y el más seductor. No, la producción de un espectáculo también se compra. Es simplemente, perdón, un pendrive que se inserta y entonces una máquina lo hace todo. Es decir, cualquier tipo de espectáculo que se quiera. Todo esto sucede en el escenario virtualmente. Holograma, color, iluminación y todo lo demás. La gente no distinguirá si está vivo o no. La gente verá realmente a un cantante que de verdad actúa con un espectáculo maravilloso, una voz hermosa, un talento muy grande y que realmente canta solo éxitos. ¿Quién escribirá esa misma música mejor que la inteligencia artificial o esas mismas canciones? La inteligencia artificial necesita seis segundos para componerla, solo seis segundos para analizar todos los éxitos que han existido a lo largo de nuestra historia y crear obras maestras basadas en ellos, en su ritmo. ¿No es así? Algunos dirán, ¿de qué estás hablando? Sobre todo los cantantes, ciento por ciento. La resonancia energética con el público, la transmisión. Y la energía del público, la emoción. Sí, en otras palabras, solo un artista puede transmitirlo. Amigos míos, ¿puedo contarles un gran secreto? Usted es solo una imagen, es un objeto de atención, mientras que la energía va del público a usted y no de usted al público. Intenten cantar desafinado y verán, ¿dónde está su energía? Es el público el que les da energía cuando empieza a invertir la atención en usted, mientras que su tarea es llamar la atención. ¿Quién llamará mejor la atención? El que haga un mejor espectáculo, ¿verdad? O como hoy en día que hay tales artistas, cuando está borracho y se cae en el escenario, su micrófono vuela a cinco metros de distancia, la pista de audio sigue reproduciéndose. Mientras tú estás sentado en el público, y escuchando. Tu dinero y tu tiempo han sido desperdiciados, sí. Estás escuchando y lo ves tirado, lo oyes cantar, mientras su micrófono está a un lado y comprendes que no eres más que un tonto. Has gastado el tiempo en vana. Y el dinero. Bueno, ¿no es así? Así es. Así es. Sin embargo, nunca se darán estas situaciones. Un robot no se caerá del escenario, nunca cantará desafinado ni fallará ninguna nota, e incluso una persona que tenga un oído perfecto estará encantada de estar allí, ¿verdad? Entonces la realidad superará incluso las expectativas y traerá alegría. Por supuesto. Además, el auditorio, nosotros, me refiero a los que fueron a los conciertos. Eso sí entienden lo que quiero decir. Es la iluminación, el resplandor de la luz, la distribución del sonido por la sala. Si estás en el asiento equivocado, eso es todo. Ya hay menos placer. Para la inteligencia artificial es fácil, muy fácil, crear una atmósfera en la sala en la que todo el mundo esté encantado. Además, no olviden que la inteligencia artificial les conocerá a cada uno. Conocerá su umbral de audibilidad, dónde se supera, dónde se percibirá, dónde contribuirá a liberar opiáceos endógenos para excitarles e inhibirá todo lo que les irrite. Saldrás satisfecho. Lo mismo ocurre con los teatros. Seis segundos y los actores virtuales lo interpretarán y lo presentarán de una manera que la gente no sería capaz de interpretar. Y el cine. Ya hay actores virtuales también. Ya los hay. Sí, totalmente cierto. Hoy en día los hay virtuales. Sí, personas fallecidas actúan en el cine. Absolutamente cierto. Actores virtuales. Así que no hay nada complicado en eso. Todo esto ya ha sido desarrollado y probado. Ahora, se puede ampliar muy fácilmente hasta los límites que necesitemos. Además del cine, acabamos de mencionar actores famosos y similares. De nuevo, ¿qué es un actor? Cuanto más famoso es un actor, más atractivo es. No, el que participa en una película es como un anuncio. Pero cuesta dinero. Mientras que esto es, perdón, tomemos un presupuesto anual. ¿Quién rechazaría tal cantidad? Es mucho más sencillo utilizar, crear personajes virtuales. Los personajes de las películas de antes, que ahora vemos, amamos, respetamos, etcétera, pasarán a la historia como Charles Chaplin y otros del cine en blanco y negro. Los recordaremos como el pasado. Mientras que los nuevos actores que vendrán no envejecerán, cambiarán fácilmente de imagen y todos ellos nos gustarán. ¿Verdad? Serán reconocibles y queridos igualmente. Y no costarán nada. ¿Por qué no costarán nada? Porque todos los ríos de ingresos fluirán específicamente hacia él, quien está detrás de esta superinteligencia artificial. Al final, se lo quedará todo para él. Al principio, sí, habrá productores, jugarán con él durante un año o dos, tres como mucho, pero luego él los reemplazará. Hoy en día también existe el tema de los deep fakes cuando aparecen canales de actores famosos en algún lugar en ese mismo TikTok, donde simplemente es muy difícil para la gente incluso distinguir si son reales o no. Sí, pero en realidad esto es, perdón, ya una máquina que está aprendiendo de verdad. A eso me refiero, a que la propia gente contribuye al aprendizaje de la máquina sin verlo ni saberlo. Permítame volver un poco a la tecnología. Por ejemplo, muchos expertos en ti, los mejores programadores, se sientan a escribir códigos, reciben un encargo y ni siquiera saben qué están haciendo y para qué, o les cuentan algunos cuentos de hadas. Pues bien, una persona lo ha hecho y todo parece corresponder a la tarea especificada. Luego, se les devuelve todo esto y se les dice, no, cambia esta parte, aquí hay algo que está mal. En realidad, entienden que lo empeorarán, pero se les paga un dinero enorme para ello. ¿No es así, amigos? Y se sientan y piensan, estos directivos no son del todo normales, pagan mucho dinero para que tome algo bueno y lo empeore. Bueno, se paga dinero, así que lo empeoran. Más tarde, vuelven de nuevo a esta persona y le dicen, no, hazlo así para mejorarlo, tres o cinco veces. Y esta persona estará sentada durante seis meses o un año reescribiendo lo mismo. ¿Realmente le importa? Se le manda, se le da una tarea y se le paga un buen dinero. ¿Quién no se ha encontrado con estas situaciones, amigos? Sin embargo, ni siquiera comprenden que durante este tiempo han enseñado a una máquina a pensar mucho mejor que tú. En realidad, le han transmitido todas tus formas de pensar y todos los pasos. Así que, ya sabes, como jugas, han vendido su futuro por 30 piezas de plata. Podría haber seguido recibiendo 30 piezas de plata hasta la jubilación, porque nadie... habría sido imposible crear una inteligencia artificial si no se le enseñara. Sin embargo, los mejores especialistas simplemente enseñan a una máquina con sus acciones, cómo pensar, cómo resolver, cómo crear y qué programas utilizar. No solo le enseñan, sino que ya le han enseñado. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que ahora mismo, sí, exactamente ahora, un gran número de programadores, los mejores programadores, están escribiendo varios códigos, pero estos diversos códigos que están escribiendo son los códigos de su futuro desempleo. Y no solo el de ellos, sino también el de sus amigos y compañeros de trabajo. Esto es realmente así. Es toda una situación humorística. En realidad, este es todo el sentido de la creación de una mega inteligencia, la inteligencia artificial, que ustedes, amigos, están programando, ahora mismo, sin siquiera saberlo. Por supuesto, es interesante hacer algo nuevo. Pero cuando haces algo, al menos debes saber lo que estás haciendo y para qué, y tratar tu trabajo de manera más responsable. Entonces, el mundo también será mejor, ¿verdad? A día de hoy, muchos programas, complementos y extensiones ya están creados por inteligencia artificial. Es solo que la gente no lo ve todavía. ¿Y quién fue el más tonto al final? Una máquina no puede ser más estúpida. Es una máquina. Es perfecta a diferencia de un ser humano. Así que se apoderará de todo. En particular, la gente dice que nos distinguimos de la inteligencia artificial por el hecho de que los humanos somos perfectos y no tenemos miedo de la inteligencia artificial. Definitivamente no nos superará. Por supuesto, nosotros, como humanos, somos perfectos. Pero, desafortunadamente, no desarrollamos esta parte humana perfecta. Desarrollamos la parte animal, la parte más baja de nosotros mismos, en nuestro formato consumista. ¿No es así? ¿Acaso se desarrolló la parte superior y perfecta de un ser humano en este formato consumista? Fue la parte consumista, mezquina y baja la que se estuvo desarrollando, como la de un animal, donde nos hemos estado atacando al cuello por un trozo de pan o un hueso dulce. Una lucha por el territorio. Hemos estado luchando por territorio y todavía luchamos y nos atacamos al cuello. Entonces, ¿somos perfectos? Amigos, solo respondan. ¿Somos perfectos o imperfectos? ¿Quiénes somos? Nosotros mismos no sabemos quiénes somos. Nosotros, como humanidad, ¿quiénes somos? Y todavía tendremos que responder a esta pregunta. Pero tendremos que responder todos juntos o no responderemos todos juntos. Y entonces, entenderemos, todos entenderemos que somos animales, animales que se suicidan. O respondemos a esta pregunta y entonces diremos sí, somos humanidad. Lo diremos con orgullo, que somos humanidad y nos hemos mantenido firmes y lo hemos logrado. Entonces, ¿qué es mejor? Lo que es mejor tiene que decidirlo cada uno de nosotros individualmente. Y tendremos que decidir en cualquier caso. una vez más, la inteligencia artificial realmente encontrará el enfoque correcto para cada persona, ofrecerá lo que se necesita, hará lo que sea apropiado, cuidará de cada uno de nosotros individualmente. No queremos que nos cuiden, pues se encargarán de cada uno. Pero, disculpen amigos, también vivirán lugar de cada uno de nosotros. Sin embargo, ya ahora, incluso nos gustan más los productos hechos por inteligencia artificial. Digamos que había una profesión supuestamente creativa como escribir un guión, crear un anuncio. Exactamente. Pero cuando la gente votó, cuando tanto a una persona como a una inteligencia artificial se les dio una tarea hacer una propaganda, claro que... Los bots lo hicieron mucho mejor que las personas. Nos gustó, sí, tanto a los expertos como a las personas que votaron, les gustó más el trabajo de los bots. Sin embargo, estos son los primeros pasos. ¿Por qué? Hasta ahora se les permite proceder con precaución. Además, los creadores lo restringen y lo hacen con cautela e imperceptiblemente. De hecho, detrás de muchos escritores y periodistas famosos hay bots para que lo sepan. Aquellos que son realmente buenos y te hacen temblar. Ya saben, cuando lees y te pones la piel de gallina, en el 90% de los casos ya son bots. ¿Por qué? Pero es gente real quien recibe el dinero. Hasta ahora, no quieren exponer esto demasiado y de hecho, no es necesario. Llegará el momento y lo veremos todo con nuestros propios ojos. Un bot es un bot. No se cansa. Hace las cosas mejor. Tiene en cuenta toda nuestra psicología y todo lo demás. Hemos hablado ahora que estará en todas partes. Mira, otra vez, tomemos la televisión. ¿Y ya hay presentadores virtuales? Sí, hay presentadores. Y mira, ¿cuántas personas se necesitan? Se necesitan estudios, se necesita equipo adecuado. Eso es un gran consumo de energía. Además de edificios, eso es un montón de problemas. Bueno, todo cambia. No necesitarás nada en absoluto y tendrás una televisión maravillosa. Presentadores excepcionales que harán cualquier programa que te guste. ¿Verdad? Inicialmente, en realidad, fue introducido con buenos motivos. Por supuesto. Que en los turnos de noche veríamos estos presentadores virtuales y serán corresponsales en algunos lugares peligrosos. Es una buena excusa para su entrada. Bueno, sí, una persona no tiene que estar allí. Es suficiente enviar un bot, ha grabado un video y todo esto se transmite inmediatamente. Pero en la pantalla vemos muy bien a una chica hermosa o un hombre serio que está reportando desde una zona de conflicto militar, mientras que en realidad es un robot arrastrándose allí. No es fácil. Esto ya se hace hoy. A partir de hoy, básicamente, las defects también están en documentales donde hay que ocultar la cara de un personaje no se la reemplaza con una máscara como en el pasado distorsionando la voz y el rostro, sino que simplemente una red neuronal cambia una cara. Aquí está la respuesta. Probablemente tal cara incluso existe en algún lugar. Aquí está la respuesta. Pero pronto, todo esto desaparecerá. Otra vez. ¿Por qué? Estos medios de comunicación son nuestras opiniones. Es decir, no se imponen su opinión. Eventualmente, hasta tal punto que se convierte en la nuestra. Esto es el control de las masas. ¿Perderán esta posibilidad, amigos? Por supuesto, no lo harán. Ciertamente, algunas personas, los propietarios de los canales de TV, al escuchar esto dirán Oh, no, no voy a dejar que ocurra. Pero, ¿quién te preguntará, amigo mío? Crearán un canal alternativo mucho mejor que el tuyo y todos correrán para allá. Después de todo, somos consumidores. Siempre vamos donde es mejor, más cómodo y más interesante para nosotros. ¿Verdad? Acabo de mencionar sobre películas. Empezamos diciendo que los actores cuestan dinero. Además, tienen caprichos y se enferman. Por ejemplo, empiezas a hacer una película mientras él, discúlpame, se intoxica con alcohol y muere. pero has invertido mucho dinero. ¿Estás interesado en eso como productor? No, no lo estás. ¿No es mucho más fácil pedir la misma película de esta mega conciencia? Simplemente, establece una tarea, dale un guión y cuéntale cómo lo imaginas y lo quieres. Y en una semana, obtienes una película terminada con grandes actores, filmada a la perfección y todo lo demás. Una semana, diez veces más barato, cien veces más rentable. ¿No es así? Y si quieres, incluso con tu participación. Cualquier cosa que quieras, con la participación de cualquier actor, con tu participación y todo lo demás. Los drones sobrevuelan, graban en lugar de escena. Eso es todo lo que necesita. Luego, una máquina dibuja y crea todo. La máquina puede hacer una película en una semana, una película que tarda un año en filmarse, con tal producción que realmente mucha gente y mucho dinero. ¿Para qué? Y como espectadores, estaremos perfectamente contentos. ¿Por qué? Porque esta película creará a nuestro doctor, nuestro peluquero. ¿Verdad? Sí, nuestro profesor. Sí, no olviden que todo es una sola cosa, sí. Todo es una sola cosa. Y nuestro vendedor de productos, todo es una cosa. Él nos conocerá en pequeños detalles. Así que él creará películas que nos gustarán. Y solo hay cuatro tipos de nosotros, cuatro películas. Y la población de todo el mundo estará encantada. ¿No es así? Puede crear una película universal que le guste al menos a tres tipos. Estas son las películas más populares y más escasas que han habido en toda la historia que la mayoría de la gente adoraba. Mientras que un bot puede lanzar una nueva película cada semana fácilmente. Además, puede lanzar cientos de películas. Pero cada semana puede entregarlas a un cliente, digamos, a ese mismo productor. Y el productor puede lanzar cuatro películas al mes. Así que cada semana iremos a una nueva película y veremos una continuación de personajes y cosas por el estilo. ni siquiera estoy hablando de series de televisión o cualquier otra cosa para enganchar a una persona a la pantalla. Eso es fácil. Y no solo para enganchar, sino para impulsar cualquier publicidad, para imponernos su opinión, inducir un deseo en nosotros. Bueno, no es así. Después de todo, es un formato consumista. Todo el mundo hace eso. ¿No es así? ¿No nos lo imponen? Lo imponen. ¿Sabes quién más puede estar sentado ahora y hablar con tranquilidad? Estos son los bloggers, los que dirán, bueno, no pueden reemplazarnos. Mis amigos bloggers, líderes de opinión y así sucesivamente. Hoy en día, hay bloggers que ya están equiparados a la televisión seria, con una masa de... Suscriptores, sí. Con millones de vistas y así sucesivamente. ¿Quién va a dejar ese nicho vacante? Hablemos honestamente, amigos. Después de todo, esto es una influencia en las masas. Los primeros intentos se han hecho en este campo. Por supuesto que sí. Se están creando embajadores de marcas y que ya... Es por eso que los bloggers virtuales van a sustituir a los bloggers vivos muy rápidamente. Muy rápido. Además, todas las redes donde se encuentran los bloggers actualmente eventualmente pertenecerán a un propietario. Y esto será controlado por una sola inteligencia, su médico, peluquero, etc., incluido su cocinero. ¿No es así? Sí, la conciencia no podía imaginar que él sería así, es decir, una persona. Y es así como todo comienza. Supuestamente era una especie de gobernante mundial, no sé, se reunieron... Él es quien gobierna al mundo. Y luego nosotros votaremos por él y no nos escaparemos de eso. Es más, rezaremos por él 20 veces al día. Él puede ponerse y 100% él se pone...